Yo solo soy la voz Tampoco soy la luz Que guíe las tinieblas Tampoco soy la luz Tampoco soy la luz Tan solo su reflejo Pero a donde voy está conmigo No me deja, él es mi amigo Me acompaña y fortalece con su amor No me falla nunca, él es mi amigo Me sostiene, me da abrigo Y si fallo, sé que nunca fallará Y aunque solo soy vos Y aunque solo soy vos Proclamo su palabra Y aunque solo soy vos Y aunque solo soy vos Proclamo su palabra Y aunque no soy la luz Y aunque no soy la luz La llevo a las tinieblas Para sacar de allí Para sacar de allí A todo el que la siga Pero a donde voy está conmigo No me deja, él es mi amigo Me acompaña y fortalece con su amor No me falla nunca, él es mi amigo Me sostiene, me da abrigo Y si fallo, sé que nunca fallará Yo soy testigo Yo soy testigo Yo soy testigo De la luz Yo soy testigo Yo soy testigo Yo soy testigo Yo soy testigo De la luz